en esta situación en esta condición se encuentra este fenómeno de una manera poca vez se vista es un pollo que tiene cuatro patas y también vemos que tiene doble lugar por donde se impulsa rolando por donde hace la heces fecales si usted analiza tiene dos partes al mismo tiempo sabía eso y es aquí esta tarde es aquí esta tarde que estamos viendo este fenómeno nunca antes visto un pollo de engorde con cuatro patas esto es en la estancia de las matas de falfán en el proyecto carolina que representa el señor meregildo sánchez alias rolando nosotros nos encontramos viendo esto y queremos mostrarlo para que la gente se dé cuenta que es una realidad un pollo con cuatro patas ahí están muy fácil de verla en la cual no hemos tenido respuesta que puede haber provocado esta situación y estamos con el representante de la página líderes políticos las matas de falfán que usted opina de esa situación que que se puede ver bueno aparentemente lo que podemos ver que una deformidad que tiene y el pollo fue una incubadora nuevo no puede la gallina normal sino de una incubadora vale corte los cortes los patos